La iniciativa de árbol urbano nace de la necesidad de integrar la información que produce cada una de las entidades que tiene una actuación o que tiene una responsabilidad con respecto a todo el componente arbóreo de la ciudad. De tal manera que todas las siembras, talas, podas, trasplantes de cualquier individuo de estos quede inmediatamente registrado en el aplicativo y lo más importante de ellos que fuese completamente georreferenciable. Para ingresar al aplicativo El Árbol Urbano ingresamos a www.medellin.gov.co y después al vínculo Mapas Medellín. Estando una vez en el vínculo de Mapas Medellín, desplegamos la barra de Medellín y seleccionamos árbol urbano. De allí desplegamos utilidades y luego barra de herramientas. Se nos va a desplegar una ventana que se llama barra de herramientas y allí vamos a buscar un árbol. Vamos a dar un ejemplo con un árbol que se encuentra en la calle San Juan, aquí al frente de la Alpujarra. Estando una vez en la Alpujarra, para que se visualicen los árboles, tengo que ir a escala 1 en 2000 o menor. Los árboles se van a ver como unos punticos verdes. Acá me salen los árboles que seleccioné, solo seleccioné tres en este caso. Entre ellos está el ébano del cual quiero investigar. Selecciono el ébano, inmediatamente me sale una fotografía que en este caso se ve muy pequeña. Dándole doble clic sobre la foto ya se amplía, para yo tener una mejor visualización de ella, poder ver mejor la especie. Para la comunidad es muy importante tener este aplicativo a la mano porque pueden consultar en cualquier momento, al frente de su casa, en su andén, cuál es la especie que está sembrada. ¡Gracias!